Cristiano Ronaldo como en sus mejores tiempos, y es que sigue marcando goles a placer en la Liga de Arabia Saudí. Al-Nazar goleó 8 a 0 al Al-Avjá, que es el penúltimo de la tabla de 34 equipos, pero goleada es goleada y hat-trick es hat-trick. El número 75 en la carrera del portugués, que pese a cumplir años todos los 5 de febrero, él sigue intacto marcando goles para su cuenta personal. A ver, Rafa, ¿qué te pareció esta nueva exhibición de la estrella portuguesa? Bueno, pues me pareció algo frecuente en un jugador que es un ejemplo a seguir, al margen de las polémicas que pueda. O se puedan presentar, yo creo que es admirable el profesionalismo de Cristiano, porque si bien es cierto, está en una liga menos competitiva que anteriores en las que ha jugado y que ha destacado, pues está destacando por encima de todos, o sea, con este vuelve a repetir un hat-trick, difícilmente le van a quitar, le van a arrebatar hasta Mitrovic, creo que atrás de él, pero con una diferencia de goles de acuerdo a los partidos que tienen, porque son 22 los goles de Mitrovic, 29 los de Cristiano. Entonces, es prácticamente garantizado que va a ser el primer jugador en ganar el título de goleo en cuatro ligas diferentes. En todas, en todas se ha distinguido por ser, por encima de todo, un atleta, un profesional al 100%, alguien que a pesar de, por la personalidad que tiene y que genera a veces mucho la discusión, que no es el jugador a plenitud que cuenta, sino que es un potentísimo delantero que convierte goles, pero hay que tener la capacidad para definir y definir de izquierda, de derecha, de tiro libre, de penal, de cabeza, digo, lo de Cristiano es admirable, podrá gustar más Cristiano o podrá gustar más Messi o en la comparación que a veces termina por ser odiosa, que si Pelé, que si Baradona, etcétera, que si Cruyff, pero bueno, lo de Cristiano está fuera de discusión, o sea, no creo que pueda haber nadie que no tenga una enorme admiración por la trayectoria de Cristiano, y que a sus 37 años, me parece que tiene, lo ves y físicamente, 39, 39, aunque sí, para ese 37, 35, 30. Baja de mal, baja de mal. Parece como si tuviera 25 años, la verdad está espectacular, es impresionante, y su capacidad voladora, pues la tiene perfectamente dominada. Sí, el olfato ahí, ¿no? En el minuto 11, en el 21, en el 42, y además participó en 5 goles porque dio 2 asistencias. Richard, ¿qué más podemos decir al haber firmado un nuevo hat-trick y un doblete de asistencias? A ver, cualquiera podría excusarse, Caro, en decir, mira, es que lo está haciendo la Liga de Arabia Saudita, como menospreciando lo que en realidad está haciendo el portugués. El tema es que hay otras grandes estrellas que llegaron a la Liga de Arabia Saudita, y es que ni siquiera se le acercan a lo que ha logrado Cristiano Ronaldo. Cuando tú ves números como este, 36 goles en 35 partidos en todas las competencias, es una barbaridad lo que hace. Y repito, sí, es en Arabia Saudita, pero es que hay otros grandes jugadores, que más jóvenes que Cristiano fueron a Arabia Saudita y no se acercan siquiera a los números que consigue Cristiano Ronaldo. Ahí estaba el ejemplo de lo de Mitrovic. Le saca el doble de goles, o bueno, mejor dicho, el doble de asistencia y le saca todavía 7 goles por encima en cuanto a diferencia. Entonces no es porque la Liga sea la de Arabia Saudita, sino es porque Cristiano Ronaldo es un animal de competencia, pero que quiero caer en algo de lo que bien marcaba Rafa. Cristiano Ronaldo no es solamente un tipo que hace muchos goles, Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador. Alguien que llega y hace muchos goles es Haaland, pero Haaland no te juega el fútbol como te lo puede jugar Cristiano Ronaldo, porque no tiene ni el pie para poner buenos pases, ni la inteligencia como para poder mover y distribuir al equipo desde ciertas posiciones en la cancha. Eso es lo que marca la diferencia de Cristiano Ronaldo con otros grandes goleadores en la actualidad. Entonces, sin duda alguna, lo de Cristiano Ronaldo merece un respeto, merece una consideración tremenda, porque con 39 años, estando en una liga como esa, por muy fácil que la quieran pintar, y con otros jugadores que son más jóvenes y también vienen de la élite y no son capaces de siquiera de arrimársele, Cristiano Ronaldo hay que seguir sacándose el sombrero con él. El jugador hace todo esto, esta participación en los cinco goles, todo en el primer tiempo, tanto es así que su técnico lo manda al descanso para la segunda parte y no hizo ningún show en la cancha. No, Varad, que él ha sabido con los años entender que tiene que ir poco a poco. Cada minuto que se pierde en la cancha, sobre todo ante un equipo tan fácil como el que tuvo, significaba una oportunidad menos para llegar a los mil goles, es increíble, está ahí con los 900 ya muy cerca y los mil siguen pareciendo improbables, pero nunca se sabe, y cada partido en el que pueda meter cuatro o cinco goles en lugar de tres, pues Cristiano Ronaldo sabe que estará un poquito menos lejos ese objetivo increíble de meter mil goles en esta época, no en la época de Pelé en la que hay muchas dudas si realmente metió o no metió mil goles. En el caso de Cristiano Ronaldo están súper bien establecidos y podemos ver todos y cada uno de los casi 900 goles que lleva Cristiano. Cuando analizas a los grandes jugadores de la historia, pues hay jugadores que tuvieron un impacto increíble al nivel de Cristiano Ronaldo, pocos, pero que no fueron tan longevos. O tienes otros que fueron muy longevos, que quizás no tuvieron tanto impacto, estrellas tremendas, Puskas, Romario, que llevaban a los 39 años a un nivel magnífico, único, como el que tiene ahora mismo Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo tiene las dos cosas. Fue de los mejores en su prime, y digo de los mejores de la historia, no de sus tiempos, de la historia. Y es de los mejores de la historia también a los 39 años, hay muy pocos jugadores en la historia. Roger Mill ya metió bola a los 42, son excepcionales y te acuerdas de ellos, independientemente de lo que hayan hecho en años cuando eran más jóvenes, Sanly Matios también, son dos grupos de futbolistas históricos y Cristiano Ronaldo pertenece a los dos, a los mejores de siempre y a los que mejor envejecieron en la historia del fútbol. Es tremendo. Dicho todo esto, que quede claro mi admiración a lo que hace Cristiano Ronaldo. Son logros individuales, siguen siendo logros individuales. Está bien, ganó una Eurocopa, que fue muy importante para Portugal, en un contexto del que sabemos, desgraciadamente se pierde la final muy pronto, al minuto 20, ganó cinco Champions League, que se dice fácil y pronto. Le costó mucho, obviamente con un Real Madrid que tuvo que enfrentar a un Barcelona que como no ha habido otro equipo en la historia, tuvo que remar con eso y perder muchas ligas Cristiano Ronaldo. A lo que voy con todo esto es, a nivel individual muchos éxitos, a nivel colectivo también bastantes, pero sigue siendo un futbolista de más éxitos a nivel individual que colectivo. Porque ahora hablamos y vemos las gráficas que nos fue el productor de los goles y habría que agregar las asistencias. No solamente es el máximo goleador, es el máximo asistente, lo que le da un triple de mérito en Arabia Saudita. Pero la Liga no la va a ganar. Creo que eso es importante. No estamos hablando de un torneo en el que solamente juega un futbolista por equipo. La Liga no la va a ganar, la va a ganar el Al-Hilal. Y la Champions League de Asia también quedó eliminado en cuartos de final. Entonces, está muy bien lo que hace Cristiano Ronaldo. Hay un equipo, él no puede hacer todo por los otros días, pero también hay que decir que su objetivo principal, que es ganar la Champions League, eso ya no lo logró. Y su segundo objetivo, que es ganar la Liga de Arabia Saudita, tampoco lo va a lograr. ¿No? Estamos hablando de su tiempo en Arabia Saudita. No es un acto de odio contra Cristiano Ronaldo, porque hay mucha sensibilidad. No, 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 no. Es información. No importa, pero su meta ahora, aparte de retirarse algún día en este gran estado de forma, es marcar goles y llegar a ese hito. A nivel individual. Seguro que lo tiene entre ceja y ceja. Claro. El equipo de Cristiano Al-Nazar está segundo en la tabla a 12 del líder, como lo decía Barak, que es el argilán. Bueno, por otro lado, imagínense que está a punto de un nuevo hito. Y es que podría ser el máximo goleador en cuatro ligas diferentes. Porque cuando estuvo en la Liga, 48 goles esa temporada, 2014-2015 lo consiguió. En Italia, con la Juventus, 29 goles la temporada 2020-2021. En la Premier League, con el Manchester United, 31 la 2007-2008. Y ahora la Superliga Árabe, es el Pichichi, 29 goles en esa temporada 2024. ¿Qué dice esto de Cristiano, Rafa? Bueno, sin dudablemente que es un depredador del área. Yo creo que difícilmente puedes encontrar un jugador que tiene que estar ajeno a la comparación de jugadores. En la época de Cristiano, en todo este éxito que ha tenido, se cae con mucha frecuencia en la comparación con Messi. Son dos jugadores totalmente diferentes. Cristiano Ronaldo es, pero con mucho, el mejor goleador, el centro delantero más potente y podría yo hablar incluso sin jugar de fijo de centro delantero. Es un atacante potentísimo que igual aparece como centro delantero porque lo hemos visto convertir cualquier cantidad de goles de cabeza. Lo hemos visto cobrar tiros libres con un golpeo magistral. Y esto, esto no se, vaya, con esto se nace pero esto, esto se tiene que trabajar en el día a día. Y si ves al margen de eso el físico que tiene Cristiano Ronaldo, la potencia que tiene, la capacidad para definir y que de manera increíble acabamos de ver hace un par de semanas fallar un gol que quizás haya sido la oportunidad más clara y más sencilla de gol que tuvo en su carrera y la falló. Pero nadie está exento de eso. Ahora, la virtud que tiene, el potencial que tiene, la capacidad que tiene en golpeo, en remate, pues lo distinguen como un goleador casi incomparable, ¿no? Como un goleador. Total. La misma pregunta para los dos que quedan por responder. Empiezo contigo, Richard. ¿Qué dice esto de Cristiano? Este hito que puede alcanzar. Dice primero que es el tipo de jugador que yo necesito tener en mi equipo para ganar y no perder nunca más. Eso es lo primero que dice. A ver, es que es alguien incansable. Yo creo que lo más valioso que tiene Cristiano Ronaldo no es solamente lo que logra individualmente cada vez que salta a la cancha, sino la actitud, las ganas de jugar. Cristiano Ronaldo es alguien que, como un niño, quiere siempre estar en la cancha, pero que quiere ganar con la ambición de los verdaderos triunfadores que requiere este deporte. O sea, esa actitud, esa personalidad de Cristiano Ronaldo de luchar incluso contra el tiempo, contra la edad, contra el envejecimiento natural del cuerpo, el entrenarse cada vez más fuerte, el tratar de mantener en la medida del tiempo lo mayor posible de su capacidad de velocidad o de desdoble o del regate o de tratar de tener ese olfato para estar en el momento preciso para poder definir, para poder seguir viendo el partido un segundo antes que el resto. Eso te habla de lo que es Cristiano Ronaldo individualmente, de lo que es ese apetito de triunfo. Por eso te digo, lo primero que dice, dice que tiene que estar en mi equipo. Ahí está. Barak, cierre contigo. hasta ahora, otra vez para entender el peso histórico de lo que hace Cristiano Ronaldo, hasta ahora, si hablamos de referentes, de campeones de goleo en más de una liga, son bien poquitos. O sea, ya lo hablamos en cuatro. Pensar en campeones de goleo en dos ligas, dices, bueno, Ronaldo, el otro, Nazario, pues sí, en Países Bajos y en España. Cristian Bieri en el Atlético de Madrid, en la Serie A también, y cuesta trabajo pensar en otros de dos ligas, ya no hablemos de tres y menos de cuatro. Este señor lo hizo en las tres ligas más competitivas y como plus lo está haciendo en Arabia Saudita. Y aquí, por supuesto, que suscribo todo lo que dice Richard. Al final de cuentas, podemos menospreciar lo que queramos, la Liga Arabia Saudita, que claramente es una liga de un nivel muy, muy bajo, pero es una liga a la que han llegado muchas figuras que están en un gran nivel y de 28, 29 y 30 años en Europa, súper competitivos. Y todos estos jugadores han quedado muy lejos de un señor de 39 años que ha metido muchos más goles que todos ellos. Olvídate de Mitrovic, que es el que más o menos le ha seguido la estela, pero los Firmino y compañía, vamos, lejísimos. Años Luz, Benzema. Esta liga, ahorita tenemos que estar diciendo, bueno, entre Benzema, entre Firmino, entre Mitrovic, entre Cristiano Ronaldo están peleando. No, Cristiano Ronaldo los dejó a todos atrás. Entonces, si te habla de un futbolista único que vamos, si ser campeón goleador en dos ligas distintas es algo que han logrado muy pocos, pues imagínate en cuatro. Ni siquiera Messi, Messi no pudo ser campeón goleador en Francia. Hay que jugar en varias. Y si fue ocho veces pichichi en España. Claro, si Messi se hubiera ido del Barça antes, probablemente habría tenido algo que hacer. Si se hubiera llevado ahí de este y de este me imagino que si hubiera ido de la Roma también hubiera ganado más cosas, pero son decisiones que cada atleta toma. Bueno, a la vuelta de la esquina tenemos esta recta final, ya estamos de la Superliga Árabe y del fútbol en general para que termine de gestarse este nuevo hito de ser goleador en cuatro ligas distintas. Algo más en la carrera de Cristiano Ronaldo. de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!